Chicos, y por acá les cuento que Rosy Rivera sigue haciendo negocios y ahora sus productos tienen que ver con la marihuana. Sí, escuchó bien, con la marihuana. Rosy Rivera y su amiga Fátima Ranchbar lanzaron una línea de cremas y aceites a base de marihuana y nos cuenta si tiene temor de que la señalen de fomentar el uso de esa hierba. No voy a vivir mi vida evitando la controversia, no quiero estar en la controversia. Yo la uso para el dolor, me caí un día y me la puse, me la unté y se me quitó el dolor y yo la puedo usar para dormir. Dije, ¿por qué no presentarla a la comunidad? Y asegura que ella los ha usado con anterioridad. El CBD yo lo probé hace un año, en mí misma para empezar y luego se lo presenté a mi mamá y ella también dijo, no, no entiendo, no me gusta, es una droga. Con el tiempo empezó a ver que no. Y creo que eso es lo importante, creo que a veces tenemos prejuicios, pero si nos educamos poquito aprendemos. Para En Vivo, Carlos García. Es que si todo el mundo supiéramos que muchos productos que usamos traen opioides o tipo de esas cosas, se asustarían, pero no pasa nada. Ahora uno se anda comiendo galletitas de marihuana. No, eso es otra cosa. No, pero también ayudan a los dolores, pero del alma. Yo en el rancho nos ponían marihuana con alcohol. ¡Ah, sí! ¡Para la Riuma! ¡Para la Riuma! ¡Ya volvemos!